Queridos lectores, tengo en mis manos, después de una larga espera, Los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe y está con nosotros Daniel Silva, gran ilustrador, gran amigo y gran lector de Edgar Allan Poe. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. ¿Qué es para ti ilustrar a Allan Poe y este cuento, además, tan importante de Edgar Allan Poe? Bueno, como te comenté en ese momento, un sueño de vida para mí. A mí me gusta muchísimo el terror, tanto en el cine como en la lectura y soy gran fan tanto de Edgar Allan Poe como de Edgar Allan Poe. Entonces, por ahí si viene un cuento de Lovecraft, pues ya sabes. Bueno, déjenme contarles que cuando Daniel es ilustrador, ha ilustrado varios vientos del pueblo, pero cuando le dije que íbamos a editar un cuento de Poe, me amenazó con dejar de trabajar con nosotros y no lo ilustraba él. Pero bueno, este no es precisamente un cuento de terror de Allan Poe, es un cuento de detectives, de hecho es el primer cuento policiaco, propiamente dicho, el primer cuento de detectives de la historia, lo que lo convierte, le da un lugar muy especial en la historia de la literatura. Dupán es el primer detective de la literatura de la historia. Sí, así es, no es tanto de terror, es más suspenso, pero aún así con la extraordinaria calidad que tiene Edgar Allan Poe en todas sus historias. Te comentaba que yo quería ilustrar, en cuanto me dieron luz verde para trabajar en el cuento, yo recordé cuando, bueno, la escritura de Allan Poe es obligada en la secundaria, y yo recordé de inmediato, la primera vez que leí este cuento, que además es uno de mis favoritos, las imágenes que venían a mí con la escritura de Poe, y recuerdo mucho, o sea, me quedó muy grabada en la mente, la imagen del final, del desenlace, que no voy a contar de más aquí por no espoilgar la historia, fue una imagen que a mí me impactó mucho, y que desde que me enteré que iba a ilustrar el cuento, yo ya tenía pensado como aterrizar esa idea, y creo que es una de mis favoritas, de mis ilustraciones favoritas dentro de este Vientos del Pueblo. Sí, efectivamente, no la vamos a enseñar en pantalla, porque cuenta el final del libro, y no queremos que cuente el final del libro, pero es una imagen que conforme vas leyendo y vas llegando, y te encuentras al mismo tiempo la imagen con el desenlace, y te golpea y te dice, claro, esto es lo que pasó, ¿no? Sí, yo quería comentar esto porque fue la primera imagen con la que, fue con la que empecé a ilustrar el cuento. A mí, yo tengo que pasar una cierta cantidad de filtros antes de entregarte los trabajos de comentarios de, pues, de mi hermano, que también trabaja aquí en Vientos del Pueblo, y de mi novia, Jazmín, que son bastante estrictos en cuanto al nivel de calidad que tengo que manejar, y un comentario que me gustó mucho en su momento fue que, este, se veía demasiado humanizado este personaje, del cual no podemos hablar demasiado, y yo platicaba que creo que mucho de lo que Po quiso hacer o de lo que yo entendí que quiso hacer en este cuento fue de las consecuencias de extraer, pues, cosas no humanas, es un poco difícil de explicarse en la historia del final, pero tratar de sacar cosas de su ambiente natural, creo que eso es un mensaje importante que mantiene el cuento, y que yo busqué expresar de una forma bien definida en esa ilustración en particular. Oye, pero mejor pláticame de las imágenes que sí podemos enseñar. Sí, el principio del cuento es muy interesante, porque desde las primeras líneas empieza con una comparación entre el juego de ajedrez y las damas chinas, y ya desde ahí te das una idea del nivel intelectual que va a manejar el cuento, que es muy denso, muy pesado, y por eso yo quise iniciar con esta ilustración, bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo, de una pieza de ajedrez, que creo que el ajedrez ejemplifica muy bien lo que es este personaje del detective, que va deduciendo todas las cosas, así como tú cuando juegas tienes que ir un paso adelante de tu oponente. Y bueno, yo aproveché muchísimo el diseño de ambientes, bueno, mi especialización es más hacia la cinematografía, más que hacia la ilustración, y traté de manejar encuadres cinematográficos bastante dramáticos, pero aplicados a la ilustración, para enfatizar conceptos que yo consideré son importantes dentro de la historia. Todo como que diseñado en un estilo expresionista del cine alemán, de principios del siglo pasado, pero obviamente llevado hacia la ilustración, que creo que es lo más ad hoc con este tipo de historias de Edgar Allan Poe. En este dibujo, precisamente de este cuento, tenemos lo que sería un encuadre bastante común en la cinematografía, acentuando este pequeño punto que está aquí, que ya cuando ustedes ven el libro, pues es algo bastante dramático, que voy a dejar que tú expliques. No, pues más bien dejamos que los lectores lo adivinen y lo prueben, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel, y ya saben, Allan Poe, cine, grandes dibujos, y el primer cuento de detectives de la historia. Es una combinación imperdible que está además a solo 20 pesos. Te agradezco muchísimo, Daniel, sobre todo por este gran trabajo de ilustración y por esta charla. Ok, léanlo, consuman, vean Vientos del Pueblo, y la colección es muy grande, abarcan muchísimos temas y se llenan todavía otros tantos más. Muy, muy, muy padres, muy recomendables.